Ahora soy, y mi compadre Rafinha, el famoso oso, bienvenido soy, y que venga el show, y que, todo lo puedes hablar, y danse con María, y que venga, que venga el show, ahora, lo podrán sacar a una fotogi, venga el show, y piensa, que venga el show, y que, todo lo puedes hablar, y que, todo lo puedes hablar, y que, todo lo puedes hablar, Paratonas y castagas de nascidos Escucha a las milonas ¡Chao! ¡Chao! Para pensar que Para niños pelea Sampachito que tiene y herde Rojo y el sol Para los abogados por los creantes La mancocha Hermosa Santi y Ben La viña Pati Para dar los ocasion de surdo Para no ver mis gustos Matitos mandagados ¡Chao! Y su visión Wonderful Naomia Velar Angelitosensedes Que les paga el minuto Los libros De caro pincero Fernando Néstora Maneroеня Parancholitenes Otro Angelitos Esta noche Siempre Fania, 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 Fania Y que va a alcanzar Daniel 97 Quizás Angelismo 0 de 6 Pequeños matas bandidas Pequeños y un millón Y cuando me decías que te pedías Y cuando me partías ¡Famoso chiquito! ¡Ale 97! ¡La chiquita! ¡Somor y Claudia siempre valia! ¡La banda de Guamata! ¡La tuya sin estudio! ¡La pequeña Naomi! ¡Y que ataca el chau! ¡Y que! ¡No! ¡Saludos! ¡Eli Hernández! ¡Ale 97! ¡El famoso Messi! ¡El famoso Lacoquís! ¡Su pequeño Santiago! ¡Los grandes de Nancigo! ¡Los grandes de Nancigo! ¡Es Los primos San Isidro, y Masexomanía, Fania, para Dios, Amor y Mota, Natalia, la beba de Monta, mentirosa y trechonera, no, impresionó, rapido, y en los ojos, esta noche, mi tubo que desmarre, oí, y carranca el sabor. Y cuando me decías que me quedé, y cuando decías que me quedé, y cuando decías que me quedé, y se quiere, y la van a cuando, para resuelta la cometa, saludos a Marcelito, a la chava su esposa Gaby, y caraca el show. ¡Gracias! 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 Para todos los enemigos, las maldastantes de lujas, agoniza se va. Para los equipos número uno, San Martín de Blujas, famoso ángel, de palabra alquilón, de acaso raja, presionera, de acaso raja, de acaso raja, de acaso raja, activos tú, el famoso crash, colorado Hidalgo, y su amor, 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 toda la vida va a mí, activos tú, el famoso crash, Martín de Blujas, es un mundo inspirante, agoniza se va, se llama Natalya, la beba de Montal, me tiró hace tres años. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!